Música Queridos amigos de NP25 TV En esta ocasión nos encontramos En la función de prensa de la película Al otro lado del muro Y para ello tenemos A dos de sus protagonistas que son Rocío y Alejandro ¿Cómo están? Pues nos encontramos muy bien Saludándolos a todos los de ¿Cómo se llama? NP25 TV Y pues contentos de estar aquí De nuevamente en la Ciudad de México Y hoy en la proyección de la Cineteca Nacional Oigan pues es muy interesante Este paso ¿Cómo se fueron involucrando? ¿Cómo accedieron a Que se metieran ahora sí A su vida privada? Bueno pues como mi hermano dijo Hace poco Fue simplemente La luz al final del túnel Que nos iba a dar salida O abrir muchas puertas En lo que era el aspecto laboral Familiar Y hasta En lo que es Del papeleo Y Y la situación migratoria que tenemos O sea que sí fue algo Benéfico el participar De hecho fue muy benéfico Porque pues Anteriormente Antes de filmar la película Pues El sueldo que O sea yo merecía Según los estatutos Era muy bajo Era Podemos decir De 600 pesos a la semana Por 6 días de trabajo O sea Muy bajo Y los horarios eran De 9 de la mañana A 6 de la tarde Incluso hasta 3 de la mañana Llegamos a trabajar Por el mismo sueldo Entonces sí era bien limitado Y después de esto Pues se han abierto puertas Para conseguir Trabajo más decente Actualmente Pues yo tengo Un taller De reparación De computadoras Y celular Entonces Nos ha beneficiado Además Antes de Cuando la filmación se hizo No teníamos Ni un papel Que constatara Que podíamos estar legales En el país Y pues gracias a esto Fue que Hemos conocido personas Que han gestionado Esta cuestión Y hemos sacado Lograr O sea Logramos sacar La residencia permanente Y estar de una manera Legal en el país Incluso Ha beneficiado Hasta terceras personas Que no tienen nada Que ver con Con la película Que son personas Conocidas de nosotros Que nos ha servido Para orientarlo Para sacar sus papeles Y de cierta forma Viene siendo una cadena Para los que no han visto La película Nuestros amigos Rocío y Alejandro Son hondureños Bueno Sí De nacimiento Son hondureños Pero ¿Ya son mexicanos? ¿Ya están en ese trámite? Para realizar ese trámite Creo que tienen que pasar Cinco años Para pedir una naturalidad La organización Este Pero Pues Estamos Como hondureños Con estancia Este Legal y permanente En el país O sea Si podemos Podemos estar aquí Si no podemos regresar a Honduras En el momento En el que queramos Entonces Seguimos siendo hondureños Por el momento ¿Por qué México? ¿Y por qué no Estados Unidos? Pues Estados Unidos Más que todo Es una ilusión Yo siento que Mayormente monetaria O sea Dicen Allá El trabajo Es mejor pagado Y si En su mayoría Hasta el trabajo De lavaplatos Es bien pagado En algunos casos Entonces Irse a Estados Unidos Implica Que somos una familia Grande Y es más difícil Para irse con toda Una familia grande Esa era la primera Intención de mi mamá Pero al ver Que el lugar En el donde Donde vivía Era más tranquilo O sea Había De hecho Ella montó Su propio negocio Antes de Traernos a nosotros Entonces Fue El beneficio O sea Ella vio Que Pues si Era tan productivo Como Pudiera ir a trabajar A Estados Unidos Y ganar buen dinero Pudo montar Su negocio aquí Y O sea Ser igual de productiva Que Que en Que en Estados Unidos Entonces Prefirió mejor México ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 16 Y 11 Viviendo en México Yo tengo 21 Ya son 11 Igual años Viviendo aquí en México Algo muy importante ¿Por qué Por qué Su mamá Terminó Pues ahora sí que Detenida? Este Principalmente Por realizar Una denuncia En contra de Bandas criminales Este Y al momento De que Mi mamá Va a testificar En contra de Estas personas Los papeles Lo invierten Porque Pues había Personas Detenidas Que eran Inmigrantes Y pues Era injusto Mi mamá Se negó A declarar En contra De estas personas Entonces Hicieron Le dieron vuelta Los papeles Las mismas autoridades Y le inculparon A ella Como Como la Presidenta O Principal En la banda Entonces Eso hace Que la detengan A ella Y Pues prácticamente Hace Un gran cambio En O sea En torno A lo que Giraba en ella Nosotros Teníamos Bueno Mi mamá Tenía negocios Tenía terreno Casa Y prácticamente Todo eso Lo perdimos En el proceso Oigan En principio Sale la conversación Así natural Mi mamá Estuvo presa Y nos hicieron Un documental De eso Así ¿Tú será? ¿No? Así como De que Y pues Dejo de hablar Del tema Hasta que De un momento A otro Les entra La curiosidad Y a ver Cómo se llama ¿No? Ya les digo Y si Aparece La información Y ya ellos Así como Que se interesan Y me preguntan Y ya Se adentran Más en el tema Y luego De un momento A otro Toman conciencia O sea Muchachos Que no han vivido Realmente No han estado En los zapatos Del otro Se ponen ¿No? ¿Qué te diste? Pensar De que Una persona Así de alegre Así de De emotiva Y todo Pueda Pueda haber pasado Eso Realmente Mi mamá Nunca Me ha enseñado A que si yo estoy triste Me ponga triste Con los demás No O sea Mostrar una sonrisa Ante la peor crisis Que hayamos tenido Entonces Por eso La mayoría De la gente Cree que Que no nos ha pasado nada Y dicen Ah no Es que tú tienes Residencia permanente Porque Fuiste a pagar O así Pero no Realmente no No conocen Realmente No saben Pero pues Me la llevo bien Sigo siendo la misma Rocío Rico En el salón Como en la película Como en la calle ¿No? ¿Más en la prepa? Sí Perdí un año Si no Si no Ya iría avanzada Hace poco Entre ¿Y a ti ¿Y a ti qué te dicen? Pues Las influencias Que me rodean Pues Se lo toman a bien O sea Este A veces hacen bromas Así En Cuando estamos En confianza Dicen No pues Regálame un autógrafo O Payasadas Así Pero Pues no O sea No se admiran Porque ellos me conocen Como soy No me En lo más mínimo O sea Me ha cambiado La película Digo yo pues Yo sigo siendo La misma persona Que siempre Este Mis amigos Pues Les Les Impresiona Ver O sea A veces lo creen Hasta difícil O sea Dices ¿Todo eso viviste? Sí O sea Fue algo que nos pasó Y pues Hay personas que sí Estuvieron con nosotros En esos momentos Entonces Dicen Oye Me acuerdo de esos momentos Cuando Cuando estabas en ese estado Porque incluso En esos tiempos Yo hasta delgacé Entonces me dice Oye Si te acuerdas Cuando estaba bien delgado Dice Y ahora Ya volví a agarrar cuerpo Y Ah Sí Entonces Queda como Como una experiencia Para compartir Con los mismos amigos Incluso ¿Y han regresado a Honduras? ¿Hacían de visita? Una vez Nada más Fuimos Y fue De visita Navideña Unos meses antes De que apresaran a mi mamá Fuimos a visitar A la familia A mi papá Y pues Estuvimos como Dos meses ¿Verdad? Y ya De ahí Volvimos acá Y todo normal Hasta que Como cinco meses Después de que regresaron Se llevaron a mi mamá ¿Y ahorita Su mamá De ustedes Ya se restableció? ¿Ya volvió? Sí Ya Ahorita Ella estaba Tenía un comedor Otra vez Como siempre Y pues Ahí venden Tujitos Y cosas así Pero Se retiró De eso Por lo del temblor Y todo eso Como allá en Chiapas Fue de 8.5 Los turistas Dejaron de llegar O sea Era la principal fuente Pues Entonces bajaron Un poco las ventas Y ya pues Decidió Traspasarme A la mía Ahorita Mi esposa Se encarga de eso Y pues Ella se dedica A vender Cosméticos Este Y pues Tratando de sobrellevarla Del día al día Pero Pues no Sigue Sigue con Su misma mentalidad Que quiere Salir para algo Más Más grande Y pues Ya me dijo De que Pues el comedor Es buen negocio Que yo Tratara de trabajar Aunque yo sigo Con lo mío De los celulares Mi esposa Sigue constantemente Con lo del negocio ¿Y con el temblor Cómo les fue? Que Su patrimonio No lo ha salido afectado Gracias Adiós Al cielo No sé Si Este Por ejemplo En mi escuela Si se descascararon Este Pedazos de pared Incluso se rompieron Unas persianas Nos suspendieron Las clases En todo Chiapas Bajó la noticia De que no hubo clases Y Pues en la casa A pesar de que La casa era de madera Y Según lo que nos ha informado La casa es viejísima Solo se movía Y nosotros Así como Que nos quedamos paralizados Y mi coña decía O está temblando O estoy mareada Pero mi mamá Al momento que siente Dice Wow Dice Porque ella nunca había sentido Temblor Se siente chido Se siente raro Pero al rato Pero al rato reacciona Y dice Sácame a los niños Dice Porque eran las once Y ellos estaban Durmiendo Pero salgo yo Corriendo Entre tanto temblor Y como si Tardó un poco Casi me caigo Llego al Al cuarto Saco a los niños Y al momento Que los saco Se vuelven a meter O sea A ellos Como si nada Pues Y Y yo solo Así como que Ay que no se caiga Que no se caiga Pero no No pasó nada En lo más mínimo Que bueno Y Y Y A ti que te gustaría estudiar Veterinaria Nada más que Como en Palenque No hay ninguna carrera En la preparatoria Un curso o algo No lo pude estudiar Estoy estudiando Computación Y Decidí estudiar eso Por influencia De mi hermano Ya que Él dice Que pues también Terminando la preparatoria Para Poder pagar Mis estudios De la universidad Puedo trabajar De lo mismo Que él O ayudarle a él Además de que Me puedo Beneficiar más Porque como él sabe De eso Yo incluso puedo Sobresalir de la clase Sabiendo un poco Más que todos No porque Puedo Puedo estar ahí Cerca de él Aprendiendo Tomando práctica Y tú Este Te gustaría estudiar Estudias Pues ahorita Actualmente No estoy estudiando Pero si me gustaría Tomar unos cursos De capacitación Y si Existe la posibilidad Tomar Alguna licenciatura O ingeniería En electrónica Porque es Es más Lo que me llama La atención O sea Si puedo Reparar celulares Y computadoras Pero me gustaría Entrar más a fondo Ya irme a lo electrónico Y Y pues Obtener un poquito Más de Información Sobre eso Pero si O sea No estoy estudiando Pero me gustaría Y bueno Uno pensaría Que ustedes Seguirían Por el camino Del cine No ser actores O algo así Ya no les llama La atención Nada de eso Fue actuado Entonces no creo Que sea muy bueno Para eso De hecho Todas las discusiones Que hubieron Adentro de la película Fueron realmente Presencia Así O sea De que Nada Nada A veces Pau nos decía ¿No? Pues ¿Qué les parece Si hablan del tema tal? Y pues Ah sí Y comenzábamos Neutros Neutros Y como que Íbamos subiendo El nivel Y ya No nos agarrábamos Porque Porque había cámaras Delante Y no queríamos Mostrar violencia Pero sí Hubieron situaciones En las que Uno se Se saca de aquí Si Se quiere ir Contra el otro Pero no No sucedió Nada más Y no les da pena O sea Por ejemplo O sea Timidez Así que les agarre Que Ay es que me van a ver La pantalla Y ahí peleándome Con mi hermano No Realmente no Me da pena Más que nada Contestar preguntas Cuando Después de la proyección Nos dicen Oye y tal cosa Y no sé ni qué contestar A veces me quedo así Como que ¿Qué digo? ¿Qué digo? Entonces Me congelo Si soy muy tímida Al momento de hablar Pero en la película No Yo Normal De hecho A mí sí O sea Porque En ese momento Estaba yo más joven Tenía 18 Y Pues yo lo que hacía O sea Lo hacía en el momento Que me decía Pau No pues van a Van a hablar de ese tema Y yo le decía yo Sí Pues sí Y que llegaba el momento De la discusión Yo decía ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? O sea A modo de no verme Tan Tan agresivo En la película Porque Porque sí O sea Yo soy de un temperamento O sea Muy fuerte Entonces Yo llego y explota Oye ¿Por qué haces esto? Pero sí O sea De cierto modo Yo lo veo en la película Y yo digo Oye Hasta ese nivel Llegué yo Y me acuerdo De esa situación Y digo Sí Estuvo Y da pena Pues o sea Mostrar eso Tan personal De uno Y digo Que ha de pensar La gente de mí Pero sí Sí Es algo que De cierta forma No deja De ponerme De pensar Qué bueno Entonces Digamos Entonces Que el tema De la fama Y aquí Las luces Todo eso No les llama la atención Por el momento Sería cuestión Más de enfocarnos A un futuro Y pues Tengo proyectos Y tengo proyectos Con mi esposa Y pues existe la posibilidad Seguir estudiando Y pues he pensado Incluso en ayudar A personas emigrantes No solo De los países Centroamericanos Sino De otros países Que pasan Dificultades Y pues Sí Sería también Como un O sea La película Ayudaría Como para Si acaso En un futuro No muy lejano Ayudar a más personas Porque de hecho Incluso Ya lo hemos hecho Hemos ayudado A varios amigos Conocidos Que les ha servido La experiencia Que nosotros vivimos Para Posteriormente Ellos arreglar Sus papeles Incluso conseguir Trabajo Aquí en México Por Debido a la delincuencia Que hay allá En Honduras O la La mala gubernatura Se puede decir Sí Pues Muchos toman El camino De migrar Para acá Ya no van Tanto a Estados Unidos Sino que vienen Para acá A buscar trabajo Entonces Pues Sería más Más como de Echarle ganas Y tal vez En un futuro Se pueda realizar Algunos de esos sueños Que tenemos en mente Y actualmente No les llegan A discriminar O O De gana Pues No No Este Yo si era Muy 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 Boleada De pequeña Yo comencé Mis estudios Desde primaria Hasta la preparatoria Ahora aquí en México Y siempre he tenido Y siempre he tenido Esa dicha De sobresalir He tenido Diplomas Reconocimientos Y como que El pensar eso De que Una persona De distinto país Venga a saber más Del país Que la misma persona Les molestaba Y trataban de atacarme De hecho incluso Llegaba al límite De que yo lloraba Del coraje Y Más que nada Me discriminaban Por mi color de piel Por mi cabello Y por mi nacionalidad En la primaria Más que todo Me decían La negra frijola Sí La La migrante quemada Decían que yo Más que Más que de Honduras Me había pasado Primero al desierto A quemarme Y después Baje a Palenque Entonces era Era duro para mí Porque pues Tenía 6, 7 años Y eran crueles Conmigo Entonces Yo así como De que Ah O a veces Habían partidos De fútbol Entre México Y Honduras Hasta el día De hoy me lo hacen Eso Si no No me lo dejan De recalcar No Que somos mejores Que ustedes Que O sea Y desde A ver Ustedes no son mejores Que nosotros Ni nosotros mejores Que ustedes Quienes ganaron Fueron los 11 jugadores Que estaban en el campo No fueron ustedes Y quienes perdieron Fueron los 11 jugadores De mi equipo Bueno de la selección Porque ni es mi equipo Y no yo Entonces este A pesar de que les explico eso Se quedan así callados Y luego No pero de todas maneras Le ganamos O sea Son de mente cerrada Que simplemente creen De que Porque uno Nace en otro país No pertenece al otro ¿No? Cuando que yo sepa El mundo era Es solo ¿No? Las distancias Las fronteras Los límites Se los pusieron Los mismos gobernadores Reyes Y personas De antes Y pues Hasta ahora No me han buleado De la forma Que me buleaban De pequeña Pero si conforme A partidos Y cosas Deportivas Si Se pasan Pues yo De parte De los hermanos mexicanos No recibí Ninguna discriminación Simplemente Fue el abuso De autoridad En sus tiempos A los 16 años Pues Sufrí varios Abusos De que me detenían Me quitaban Las cosas Que llevaba encima Y después Me dejaban A medio camino Sufrí eso Pero Por parte De compañeros No Me llevé Bien Con todos Mis compañeros Hasta el día De hoy Ahora me encuentro Uno que otro Compañero De la infancia Y Que es taxista Y me saluda Y todo Como si nada Pues Este Y pues Si Este No No puedo No puedo Desmentir eso Tanto Como hay personas Buenas Como hay personas Malas Solo fue El abuso De autoridad En los tiempos Anteriores Pues Excelente De hecho Bueno Últimamente Si nos hemos Entrado Pero siempre Ha existido Esa Discriminación Que a mi Como mexicano Me da vergüenza Que personas Que llegan A México Sean tratadas Mal Y tanto Que nos quejamos Los mexicanos De que Somos tratados Mal allá En Estados Unidos Pues si es Vergonzoso Que por ejemplo Hermanos Hondureños Lleguen Centroamericanos Lleguen Y sean tratados Así Entonces Pero bueno Pues algo más Que quisieran agregar Queridos Rocío Y Una invitación A que Vengan A partir Del 27 De octubre A la Cineteca Nacional A ver La película Los horarios Se encuentran En la página Oficial De Ambulante Punto Org Y Para seguir La página De la película En Facebook The Other Side Of The World Y La página De la productora Intactes Este Pues sería eso Invitarlos A que compartan La experiencia Este Si gustan Escribirnos Por De manera privada O que nos quieran Conocer Igual Este Tenemos nuestro Facebook Estamos agregados Ahí a la página Aparecemos Con nuestros nombres Rocío Morales Rico Y José Alejandro O Alex Rico Parezco yo Igual Nos invitamos Perfecto Pues les agradecemos Muchísimo Y pues espero Que sea todo un éxito Esta película Y en lo personal Pues bienvenidos A México Ojalá Que haya Futuro Porque pues la migración Es lo que enriquece Y la verdad Pues nos da mucho gusto Que personas como ustedes Que tienen ganas de crecer Que pues quieren Sobresalir Y desarrollarse Pues lo puedan Nacer en México Muchísimas gracias Muchísimas gracias Queridos amigos Pues ellos fueron Rocío Y Alejandro Aquí en la función De prensa De la película Al otro lado del muro Que se proyectará A partir del día 27 de octubre Aquí en la Cineteca Nacional Yo soy Norman Patrón Continúen en la programación De NP25 TV Hasta pronto ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias!